¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y toma más forma Les digo esto Porque los tiempos en los cuales A Matías Almeida Se le vence el contrato Empataría con el término De nuestra temporada Ahora Si Matías Almeida no llega A pasar a playoffs En la MLS Él desde noviembre Él ya estaría libre Y Chivas Ahí es donde debe de ir Por él Yo creo que ya se intentó Con bastantitos técnicos Y simplemente No nos dio un buen resultado Entonces Chivas hermanos Si ya conocemos cuál es la fórmula Pues adelante Ahora El Chismen no solamente Se dice que regresaría a él Regresaría Matías Almeida Y como bien sabemos Su cuerpo técnico El detalle que ha hecho hermanos Es de que él también Está pidiendo refuerzos Está pidiendo al menos Tres refuerzos Y que él los escoja Y como bien sabemos No le gusta Que nadie ajeno A la dirección técnica Meta mano en su trabajo Entonces Es por eso Que si él llega A tomar las riendas Que si él llega A pastorear una vez más El rebaño Simple y sencillamente Él diría No quiero que nadie Se meta No quiero que nadie Meta mano Yo sé cómo voy a trabajar Y eso va Con estos jugadores Que ahorita tenemos Exceptuando algunos Que posiblemente Se vayan a ir Que tú me dices Ahí en los comentarios Cuál de ellos sería ¿Ustedes creen Que Matías Almeida Lo pueda lograr Lo que logró en 2017? Déjamelo ya en los comentarios Che hermanos Me gustaría Me gustaría que me lo comentaras Ahí Y bueno Che hermanos Les mando un fuerte abrazo Sigan la página Activen la Campanita Perdón De notificaciones La campanita De notificaciones Es para que Te lleguen Las actualizaciones En torno A Chivas En torno A lo que viene pasando En Chivas Activa la campana Suscríbete Y Participa En todas las promociones Que muy próximamente Vamos a tener Che hermanos Les mando un fuerte abrazo Willy Para el coche Hermano Ánimo Chivas Chivas